Aquí sentado en este viejo sillón Viendo las horas pasando en ese reloj La enfermedad que yo tengo no se cura Y la muerte acechándome tortura Sé que mi vida pronto llegará a su fin La gente espera verme pronto en un cajón Unos se ríen, otros lloran de dolor Ya ni el dinero ni los lujos llevo yo Ahí quedan todos reclamando hasta el sillón Morimos Para que así nuestra vida tenga sentido Morimos Y valoramos a nuestros seres queridos Sentimos Esa bandeja contagiándonos de frío Sentimos Que en esta vida solo queda lo que fuimos Pura dinastía Pura dinastía Come zapata Agüe Morimos Morimos Para que así nuestra vida tenga sentido Morimos 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 Y valoramos a nuestros seres queridos Sentimos 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 Esa bandeja contagiándonos de frío Sentimos Que en esta vida solo queda lo que fuimos Morimos 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 Morimos